¡Lo estoy viendo! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Por estribor! ¡Cuidado, muchachos! ¡Firmes! ¡Se va! ¡Lo han hecho, capitán! ¡Buen disparo! ¡Muy bien! ¡Continúa atacando! ¡Ja, ja, ja! ¡Apuntidlo! ¡Ya está! ¡Maldición! ¡Se divisa algo! ¡Arpón! ¡El bastardo es escurridizo! ¡Sugetaos bien! ¡Sigue cansándote! ¡Aguantad! ¡Vamos! ¡Apuntidlo! ¡Muy bien! ¡Buen disparo! ¡Ja, ja, ja! ¡Apuntidlo! ¡Buen disparo! ¡No se arredra, capitán! ¡Antes de que sacuda esa cola! ¡Muy bien! ¡Han roto la cuerda! ¡Sugetaos bien! ¡Guerda fijada, capitán! ¡Sugetaos bien! ¡Arpón! ¡El bastardo es escurridizo! ¡Aguantad! ¡Vamos! ¡El mar se tiña de rojo! ¡Ja, sí! ¡Eso no le gusta! ¡Sugetaos bien! ¡Buen! ¡Subindo! ¡Buena presa, capitán! ¡Apuntidlo!